Hasta que una colega me dijo una cosa que la tomé muy en serio porque ella, no es que sea una persona muy seria, al contrario, es una persona con enormes sentidos de humor. Pero esto me lo dijo muy seriamente. Me dijo a mí, el programa de la agua me cambió la vida. A la flauta, dije yo. Esto debe ser muy serio. Yo en ese momento tenía 59 años. Les sabía que hoy tengo 80 alumnos. Los organizadores de esto lo pensaron dos veces. Me aceptaron para el programa. El primer día nos metieron en un enorme salón y nos hicieron leer una parte de lo que habíamos escrito en nuestra obra, de la obra de cada uno. Y yo tenía en ese momento recién terminada una novela en la que una mujer se encuentra en México con dos gigolos que intentan sacarle un poco de plata. Y estos dos gigolos le hablan en inglés creyendo que ella es gringa. Entonces, eres una gringa, che. Y entonces tratan de hablar, hablan en inglés. Así que era mi tema en inglés, mi tema en castellano. Hice muy buena impresión. Bárbara. Y todos los demás leyeron en Pakistaní, en chino, en castellano también, en fin, en lo que viniera. Si yo recuerdo, primero que se me presenta, cuando yo pienso en algo, recuerdo, las visitas a los colegios. Nos llegaban a los colegios para que habláramos de nuestros países. Y eran las visitas a los colegios, las clases de inglés y la cerveza. Qué manera de tomar cerveza, Dios mío. Se creó un ambiente como de hermandad, como si algo nos persiguiera y nosotros estuviéramos todos tratando de defenderlo, que nadie nos perseguía, al contrario. No era muy académica la enseñanza, era muy bien práctica. Además nos pedían que nosotros siguiéramos trabajando cada uno en su obra, si cada uno de nosotros teníamos algo en marcha. Cada uno de nosotros tenía su máquina de escribir, todavía no era momento de computadoras. Después tengo que agradecer a un ladrón en Nueva York que me robó una valija. Porque adentro estaba la novela. Entonces yo la tuve que reescribir y la reescribí mucho mejor. Ese señor no sé cómo se llamaba, es la lástima. El estímulo que nos daba vivir entre 36 colegas, no teníamos otra cosa de que ocuparnos, más que de eso que nos había llevado a Iowa.